4, 1, 2, 3, 4 Pum, 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 pum Este caballito quiere galopar Ico, 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 vamos a pasear Este caballito quiere descansar Ico, 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 vamos a parar Piano 1, 2, 3, 4 Do, Re, Mi, Fa, Sol Cante Do, Re, Mi, Fa, Sol Sol Sol, Fa, Mi, Fa, Sol Do, Re, Mi, Fa, Sol Do, Re, Mi, Fa, Sol Do, Re, Mi, Fa, Sol Sol Sol, Fa, Mi, Fa, Mi, Fa, Sol Bien, lindas 1, 2, 3, 4 Pum, 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 pum Este caballito quiere descansar Ico, 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 vamos a parar Piano Piano 1, 2, 3, 4 Do, Re, Mi, Fa, Sol Do, Do, Re, Mi, Fa, Sol Cante Do, Do, Re, Mi, Fa, Sol Sol Sol, Fa, Mi, Re, Do Do, Do, Re, Mi, Fa, Sol Do, Do, Re, Mi, Fa, Sol 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 Succo A, Mi, Fa, Mi, Fa, Sol Fel Se, Fa, Mi, Fa, Mi, Fa, Mi, FaK Off Tra, Mi, Fa, Mi, Fa, Mi, Fa, Mi combustion ¡Gracias!